La Fundación Institucionalidad y Justicia La Fundación Institucionalidad y Justicia El licenciado Marino Ginebra Y en donde también escucharemos la comparecencia de la rendición de cuenta Del presidente en funciones, Juan Julio Bonet De inmediato, iniciamos con las palabras formales de apertura y bienvenida A cargo del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Muy buenas tardes a todos, a la mesa principal, a los invitados especiales A los representantes de importantes poderes del Estado Amigos todos, señoras y señores Sean todos y todas muy bienvenidos a este acto de presentación Y juramentación del séptimo consejo de directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus La presencia de cada uno de ustedes Es motivo de alegría y entusiasmo Al acompañarnos en la rendición de cuentas De la gestión institucional del periodo 2005-2007 Y la presentación de las memorias Donde se registran los principales logros Y las diversas iniciativas institucionales Para nosotros es muy importante La atención y consideración que recibimos cotidianamente de ustedes De instituciones públicas, privadas Que siguen de cerca nuestros pronunciamientos y actividades Que escuchan nuestros puntos de vista sobre temas relacionados Con el desarrollo institucional y del sistema de justicia Su presencia en esta tarde nos compromete a seguir esforzándonos a mejorar Este periodo evaluado de manera general Nos deja una gran satisfacción Desde la Vicepresidencia Ejecutiva Nos complace expresar nuestro agradecimiento Al Consejo de Directores Que hoy finaliza su gestión Y esperamos que la evaluación De la misma que ustedes realizarán A la luz de las informaciones Que transmitirá don Juan Zulibonelli En su calidad de Presidente en funciones Del Consejo de Directores de nuestra Fundación Y de los datos contenidos en las memorias Nos ayuden a mejorar nuestras prácticas Y relaciones con otras instituciones Y la sociedad De forma que la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus Siga jugando el rol que ustedes Le han asignado En el fortalecimiento de nuestro régimen democrático Y Estado de Derecho La memoria institucional Está organizada en función De las áreas o ejes de incidencia Que concentran los objetivos propuestos Y el logro de resultados Se explican los alcances De los mismos Y las principales actividades Iniciativas que emprendimos En cada caso Para materializar Los propósitos Y la voluntad De nuestra Fundación Gracias nuevamente Por su presencia Y apoyo constante Y sean todos pues Bienvenidos Y bienvenidas Muchas gracias Aplausos 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 De inmediato Las palabras Del presidente En funciones Del consejo de directores 2005-2007 Recibimos Al doctor Juan Zuli Bonelli Valle La Fundación Institucionalidad Y Justicia Finjus Cumple en esta tarde Nuevamente Con uno de sus Compromisos Fundamentales Renovarse Y dar cuenta De su gestión A la sociedad A la que se debe Es un ejercicio Que hemos realizado De manera sistemática Al término De cada periodo Del mandato Del consejo De directores Y que es Coherente Con la demanda Que hacemos A las instituciones Públicas Y privadas El punto Central De la gestión De este periodo Lo ha sido Sin dudas La consolidación De una serie De temas Cardinales Que Finjus Le propuso A la sociedad Relacionados Con la institucionalidad Democrática Y el fortalecimiento Del sistema De justicia Como consejo De directores Durante este periodo Se trabajó Arduamente En el logro De las metas Institucionales Que en marzo De 2005 Asumimos Ejecutar Ante ustedes En primer lugar Se encontraba La promoción Del acceso A la justicia Especialmente Por parte De los más pobres Y necesitados La existencia De dificultades Que los ciudadanos Enfrentan Para acceder A los mecanismos De solución De conflictos Tanto judiciales Como extrajudiciales Debido a sus Carencias Económicas Es una Violación A un derecho Fundamental En este Bienio Trabajamos En conocer A fondo Este problema Realizando Una de las Investigaciones Más completas Sobre el tema Realizadas En nuestro Medio Y donde Quedó claro Que el alto Costo De los procesos Judiciales Y la selectividad E ineficiencia De la justicia En especial De la penal Se erigen Casi Insalvables Para que La mayoría De la población Acceda A sus Servicios Contribuimos También En este Período En procesos Que conducen A que Los actores Sociales E institucionales Se apropien De la idea De la necesidad De la democratización De la justicia Se precisa Que la ciudadanía Tiene conocimiento De las tareas Pendientes En la reforma Judicial Identifique Los puntos Claves Para que La eficiencia Transparencia Y acceso A la justicia Sean alcanzados Y existan Medios Efectivos De comunicación Entre las Organizaciones Del sistema De justicia De la sociedad Nuestros proyectos Justicia Y ciudadanía Y maestros Y maestras Por la justicia Y lequidad Son dos ejemplos De programas De movilización Social Que para Adotar De herramientas Y conocimientos Jurídicos A la población Para exigir Sus derechos Finjo Se abocó A realizar Una serie De sugerencias Para mejorar Los mecanismos De selección De los jueces De la Suprema Corte De justicia Mediante La modificación De la constitución Ahora que el tema Ha sido puesto En agenda Apoyamos La democratización Del Consejo Nacional De la magistratura Y la especialización De la administración Del poder judicial En un órgano Autónomo Que libere A los jueces De esta Pesada carga Finjus Realizó aportes A la discusión De la agenda De la reforma Constitucional Para apoyar Los procesos De discusión En el seno De la sociedad Civil Y contribuir A la toma De posición Para el fortalecimiento De los avances En la reforma Judicial Nuestra institución En este periodo Como resultado De la labor Sistemática Y entusiasta Del equipo técnico Encabezado Por la vicepresidencia Ejecutiva Reforzó Sus capacidades Para el análisis Y evaluación De los problemas Sustanciales De la institucionalidad Democrática Y el Estado De derecho Reafirmando Su vocación De ser Una institución Generadora De pensamiento Jurídico Y propuestas De solución A los problemas Detectados En esta etapa Finjus Intervino Directamente En el desarrollo De investigaciones Propias O compartidas En áreas Prioritarias Tales Como el sistema De justicia Penal La justicia Constitucional El acceso A la justicia Y el empoderamiento De ciudadanía En la reforma Judicial Propiciamos Para ello Un conjunto De investigaciones En las áreas Siguientes Resolución Alternativa De conflictos Reforma Del código De procedimiento Civil Calidad Y acceso A la justicia Penal Condiciones Del acceso A la justicia Penal Interes Dereces Difusos Y colectivos Derechos De las víctimas En el proceso Penal Trata de personas Y tráfico Ilícito De migrantes Ejecución Penal Investigación Sobre juicios Orales Situación Carcelaria En cada uno De esos temas Siempre Buscamos Plantear Posiciones Ajustadas A los intereses Comunes Que inspiran A amplios Sectores Sociales Con sentido De responsabilidad Y calidad Técnica Las cuales Han sido Las cartas De presentación De nuestras Ideas En todos Los escenarios En el plano De la realización De acciones E iniciativas Que nos Conjuzcan A mejores Prácticas En las Instituciones Democráticas El Consejo De directores En este periodo Trabajó Con dedicación En las líneas Expuestas Por sus Ejecutivos En ocasión De eventos Del 14 Y el 15 Aniversario De la institución Finjus Se ha mantenido Por ello Alentando Los mecanismos Institucionales De participación De la reforma Del sistema De justicia Penal Como la Comisión Nacional De ejecución De la reforma Procesal Penal Con AES En el Consejo Directivo Del Servicio Nacional De la Defensa Pública Y Mesa De Justicia De Foro Ciudadano Entre otros En este Aspecto Se ha relanzado Su labor De generación De propuestas Para la reforma De la normativa Penal Contribuyendo Al análisis De ella Haciendo Sugerencias Para un proyecto De código Penal Ajustado Y moderno Asimismo Hemos apoyado La redacción Del proyecto De ejecución Penal Tan necesario Para garantizar Una superación De la grave Situación Del sistema Benitenciario Nacional En el proceso De fortalecimiento De las instituciones Del sistema De justicia Nos sentimos honrados En apoyar La difusión Del servicio Nacional De la defensa Pública Propiciando La formación De alianzas Con organizaciones Que ofrecen Asistencia legal Gratuita A personas De escasos Recursos Apoyando Su formación Y creando Las bases Para un mejor Desempeño Y de gestión Contribuimos A la realización Del primer Censo Penitenciario De la historia Judicial Dominicana Que movilizó A cientos De voluntarios En todo el país En todo este marco Finjo propició La investigación Información Y análisis Cualitativo Y cuantitativo De la implementación Del código Procesal Penal En este periodo Dirigimos Y apoyamos Siete Investigaciones Sobre dicha Implementación Investigación Sobre los Juicios Orales En el Distrito Nacional En coordinación Con universidades Nacionales Censo Penitenciario Investigación Sobre la situación Carcelar En el País Coordinado Por el Servicio Nacional De Defensa Pública Estas Investigaciones Fueron Ampliamente Recogidos Por la Prensa Nacional Y han Sido De mucha Utilidad Para los Mismos Actores Del Sistema De Justicia Como Marco Para Mejorar Sus Prácticas Y Realizar Los Ajustes Técnicos En el Ejercicio De Sus Funciones Se han Distribuido Más De Treinta Mil Ejemplares Del Código Procesal Penal Del Estatuto Del Ministerio Público Y La Ley De Defensa Pública Dentro De los Proyectos Exitosos De este Período Que han Sido Ejecutados Bajo Nuestra Supervisión Directa Y Permanente Tenemos Maestros Y Maestras Por la Justicia Y La Equidad Comunicación Radial Interactiva La Justicia Al Alcance De Tus Manos En Coordinación Con La Unión De Emisoras Católicas Capacitación De Más De Seis Mil Dirigentes Y Miembros De Organismos Comunitarios En El Programa De Educación Legal Popular Culminación Del Proyecto Justicia Y Ciudadanía Que Ha Creado Importantes Redes De Organizaciones Comunitarias Con Interés En El Tema De La Justicia Uno De Finjus Ha Sido Su Constante Participación En Los Medios De Comunicación Masivos Tanto Escrito Como Audiovisuales Destacándose La Elaboración De Una Columna Permanente De Análisis De La Conjunctura En El Periódico El Caribe Y La Presencia En Decenas De Programas De Televisión Que Incluye Presentación De Miembros Del Consejo De Directores Hemos Mantenido Una Presencia Orientadora Con Mensajes Claros Coherentes Y Responsables Sobre Los Problemas Más Importantes De La Institucionalidad Democrática Y El Sistema De Justicia Nuestro Programa De Televisión Institucionalidad Y Justicia Se Ha Convertido Un Importante Espacio De Expresión De Temas Jurídicos Y Sociales Abierto A Todos Los Sectores Especial Mención Merece La Gran Producción Editorial En Este Período Que Suman Más De 35 Títulos E Incluye Trabajos De Investigación Monografías Jurídicas Materiales De Educación Legal Y Ocho Boletines Informativos Esperamos Que Que Resultados De Esta Gestión Sirvan De Marco Para La Reflexión Del Nuevo Consejo Directores Recién Electo Bajo La Presidencia Del Licenciado Marina Ginebra Y Les Impulse A Continuar Esta Trayectoria Que Nos Honra Y Cuyo Norte Ha Sido El Fortalecimiento Del Estado Derecho La Ampliación De La Seguridad Jurídica El Respeto Y Restricto De Los Derechos Y Garantías Constitucionales Base De Nuestra Democracia Agradecemos Por Último La Dedicación Y Entusiasmo De Nuestro Equipo Técnico Bajo La Dirección De La Vicepresidencia Ejecutiva Sin Cuya Labor Tesonera No Se Habrían Alcanzado Los Logros Aquí Reseñados Al Igual Que A Las Instituciones Nacionales Internacionales Que Confiaron En Nuestra Institución Para Contribuir A La Materialización De Programas Y Proyectos Que Han Contribuido A Ser Más Firme Nuestra Justicia E Institucionalidad Gracias A Todos Por Acompañármenos En Esta Ocasión Y Por Contar Como Siempre Con Su Apoyo Y Fraterna Amistad Muchas Gracias A Este Distinguido Cuerpo De Directores De La Fundación Institucionalidad Y Justicia Durante El Período 2007 2009 Vamos A Tomarle Formal Juramento E Invitamos A Pasar De Nuevo Al Podium Al Doctor Juan Zuli Bonelli Valle Pasado Presidente Del Consejo De Directores De Finjus Y Invitamos A Los Señores Directores Ponerse De Pie Para La Juramentación Juran Ustedes Dirigir Proteger Respaldar Y orientar A la Finjus En Todas Sus Políticas Planes Y Acciones Para Continuar Realizando Cabalmente Su Misión De Contribuir A Fortalecer La Institucionalidad Democrática El Estado De Derecho La Justicia La Seguridad Jurídica La Libre Empresa Y El Respeto De Los Derechos Fundamentales Y De La Ciudadanía Si Así Hiciere Que Dios Sus Premio Y No Que Él O Su Demano Ha Ha sido Ante Este Escenario Y Ante Toda La Sociedad Dominicana La Juramentación Del Nuevo Consejo De Directores De La Fundación E Institucionalidad Y Justicia Para El Período 2007 2009 Nuevo Hoy la Finjus se regocija en reconocer a dos fundadores y dos expresidentes de la Fundación Institucionalidad y Justicia El primero que vamos a reconocer en este acto de hoy es al doctor Manuel Descorides Berges Chupani por sus valores personales por sus méritos profesionales por su ejemplar carrera en la Judicatura la Fundación Institucionalidad Institucionalidad y Justicia se honra en reconocer a este ilustre ciudadano dominicano orgullo de la comunidad jurídica nacional Recibirá su placa de reconocimiento de manos del pasado presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia el doctor Juan Zuli Bonelli Valle Invitamos a don Manuel Por su honorable y digna carrera judicial que honra a toda la Judicatura Dominicana Modelo de jurista para las nuevas generaciones y ejemplo de integridad y responsabilidad en la función pública Consejo de directores 2007-2009 en Santo Domingo, Distrito Nacional a los 10 días del mes de mayo de mil del 2007 La verdad es que me siento sumamente emocionado con motivo de este reconocimiento de la Fundación Institucionalidad y Justicia a la cual he pertenecido desde su inicio y continuaré ligado a esa institución permanentemente mientras tenga vida porque esa institución fue siempre una verdadera maestra en la institucionalidad del Estado Dominicano en el Departamento de Justicia Y yo he sido un consagrado en esa materia en todo el país Recorrí la República entera administrando justicia Jamás, jamás incurrí en ninguna falta que pudiera manchar el nombre de la verdadera justicia dominicana De inmediato vamos a hacer el segundo reconocimiento importante a otro distinguido miembro fundador y presidente de nuestra institución, la Fundación Institucionalidad y Justicia Nos referimos al doctor Wellington Ramos Messina La Finjus se siente honrada en reconocer hoy a este distinguido jurista dominicano Doctor Wellington Ramos Messina Recibirá su placa de reconocimiento de manos del presidente del Consejo de Directores de la Finjus Licenciado Marino Antonio Ginebra Hurtado La placa dice así Finjus Fundación Institucionalidad y Justicia Incorporado Reconoce a Wellington Ramos Messina Fundador de Finjus y tercer presidente de 98-99 Por su brillante carrera judicial y los aportes al derecho dominicano La docencia, la investigación y su valiosa participación en el fortalecimiento de las instituciones democráticas Consejo de Directores 2007-2009 En Santo Domingo, el día 10 del mes de mayo del 2007 Muchas gracias Agradezco profundamente este inmerecido homenaje Y estaría todavía más feliz si se pudiera compartir este homenaje con los demás miembros fundadores de Finjus Y todos aquellos funcionarios y pasados directores que la han llevado a lo que es hoy Nosotros sembramos la semilla y creo que la cosecha ha sido muy buena No tengo que repetir lo que ha hecho la fundación Ya se ha dicho varias veces aquí Solamente Debo agregar también Que me ha avergonzado Que me hayan colocado al mismo nivel De ese titán del derecho y la jurisprudencia que se llama don Manuel Vellez Eso es la única inconformidad que tengo con el homenaje Gracias Merecido reconocimiento al doctor Wellington Ramos Mecina De inmediato Ya llegando prácticamente a la parte final de nuestro acto Vamos de inmediato A presentar las palabras De el nuevo presidente Del consejo de directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia Periodo 2007-2009 Recibimos al doctor Marino Antonio Ginebra Hurtado Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia Doctor Jorge Suberoiza Señor Magistrado Doctor Ramé Jiménez Procurador de la República Doctor César Pina Toribio Consultor jurídico José Manuel Vargas Amigo y presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Distinguidos miembros del Cuerpo Diplomático Distinguidos miembros del Poder Judicial Compañeros del Consejo de Directores Y ex directores y pasados presidentes de Finjo Que hoy nos fortalecen con su presencia Damas y caballeros Nos agrada contar con la asistencia de todos ustedes Que siempre han apoyado y alentado el desarrollo de nuestra institución Nos convoca esta tarde El inicio de una jornada en la vida de la Fundación Institucionalidad y Justicia Con la rendición de cuenta de su sexto Consejo de Directores Y el inicio de la gestión de un equipo de reconocidos hombres y mujeres Juristas y empresarios A quienes la Asamblea General nos ha honrado asignándonos la responsabilidad De dirigirla en los próximos dos años Hemos estado comprometidos con Finjo desde el mismo momento de su nacimiento En los difíciles e intranquilos momentos e inicios de la década de las 90 Cuando la República Dominicana estaba sumida en controversia y discusiones Que no auguraban un horizonte de paz y prosperidad Voces agoreras se levantaban por doquier Y el Estado de la Nación no podía contener más signos negativos Nos acosaba la inseguridad en todos los órdenes El desabastecimiento de bienes esenciales Y la debilidad crónica de nuestras instituciones políticas y económicas Todo ello fue la fragua donde se moldeó esta institución Por esto, en cada ocasión que renovamos nuestros compromisos con ustedes Tenemos que volver la mirada al pasado Para reconocer que el esfuerzo realizado desde Finjo Ha sido parte significativa de los cambios Que han redefinido la imagen y sustancia de nuestra sociedad El país ha avanzado en estos momentos En estos 16 años en el camino de la institucionalidad Con ritmo desigual Con las altas y bajas de cualquier economía De una sociedad en desarrollo Y en permanente proceso de aprendizaje Aunque debemos reconocer que para nuestro país Las lecciones aprendidas Han sido en muchas ocasiones Tragos amargos y dolorosas recetas A veces apuradas de un solo sorbo Otras más lentas y menos traumáticas Pero más duraderas Cuando pasamos revista a los acontecimientos Que han incidido en la evolución de nuestras instituciones En estos últimos años Valoramos los grandes avances en el poder judicial Que comprenden la carrera En la movilidad de los jueces Base de su independencia Así como se han implementado Desde hace varios años Procesos de modernización En la gestión de los tribunales Que son ejemplo en todo el continente Como son Su Escuela Nacional de la Judicatura Y el trabajo profundo De las jurisdicciones laboral De niños y niñas y adolescentes Así como el sentido De profesionalidad En la gran mayoría De los jueces y funcionarios Es indudable que estos cambios Son el producto directo De la primera ola de reformas Del poder judicial Que dio una fisonomía Diferente a la Judicatura Nacional Quedan pendientes Sin embargo Importantes reformas Ligadas directamente A la profundización De la independencia interna Al gobierno administrativo Del propio poder Y a la creación De mejores marcos Y mecanismos Para un sistema De evaluación Y consecuencias A su interior Siendo urgente La redefinición De los servicios De inspectoría interna Y promoción En la carrera A ese conjunto De cambios Es lo que se ha llamado La segunda ola De reforma O como la ha denominado Finjus El relanzamiento De la reforma judicial La experiencia De países vecinos Que han vivido Procesos similares Indican Que si las reformas No se actualizan Corremos el riesgo De involucionar Debido al peso Conservador De la cultura Y la tradición Judicial Íntimamente Vinculada Al formalismo Y al burocratismo Que mediatiza A las instituciones A veces Hemos tenido También El ministerio público O institución Clave En el sistema De justicia Que ahora cuenta Con una ley De carrera judicial O estatutos Y su escuela nacional El ministerio público Se perfila Como una institución Cada vez más eficaz Y comprometida Con la aplicación De la política Criminal Del estado Y que ha contado Con excelentes juristas En su dirección Hoy Contamos con un servicio Nacional De defensa pública Que ha sido Una esperanza real Para miles De dominicanos Que en otros momentos Hubieran vegetado Por años En nuestro sistema Penitenciario Antes de conocer Sus casos Finjus Estará siempre Comprometida Con la defensa Por haber sido Nuestro seno Donde se ejecutó El primer programa Sistemático Y profesional De defensa Que inspiró Las experiencias Posteriores Queda pendiente Pese al gran acierto Del nuevo modelo Penitenciario Superar la dramática Realidad De nuestras cárceles En estos 16 años El país avanzado En la modernización De nuestra normativa Penal y civil En el derecho De los niños Niñas y adolescentes En el derecho laboral Con el nuevo código De trabajo En la jurisdicción De tierra Y en el reconocimiento De los derechos De la mujer Entre otros Es cierto Que en algunas áreas Como la jurisdicción De tierras Persisten múltiples Aspectos administrativos Pendientes Que ponen en riesgo La seguridad De las inversiones Lo que nos recuerda Que en muchos casos La tarea más importante Del momento Es crear Los mecanismos Idóneos Para implementar Esta nueva normativa Lo que implica Un gran esfuerzo De sensibilización social Y capacitación De sus operadores Consideramos Que aún el país No alcanza A comprender El significado De los cambios Producidos Y por desencadenar De parte De códigos modernos Como la ley Monetaria y financiera El código tributario La ley De acceso A la información Pública La ley De contrataciones De obras Y servicios públicos O el defensor Del pueblo Para sólo citar Algunos De los más Paradigmáticos Sin embargo Existe en nuestra cultura Política e institucional Algunos lastres Que hacen lento Nuestro camino Hacia la modernización Y el progreso Como la falta de visión De una sociedad Orientada A incrementar Su productividad Para mejorar El bienestar Individual y colectivo Como ha sido Reconocido Por todos Un escenario Para producir Un cambio general En esta materia Es la reforma Constitucional Nuestra constitución Adolece de contradicciones O carencias Que limitan Nuestro potencial Como nación Reflejan Sin dudas Nuestra historia Pero tenemos Que atrevernos A modificarla En un marco Que no sea Ni la desesperación Que acompaña Las crisis agudas Ni El acomodaticio Interés De la administración De turno Se precisa Una agenda Nacional De reforma Constitucional Que priorice Áreas claves Introduzca Cambios necesarios En sectores Fundamentales Como el sistema De justicia O haga más Diáfano Y transparente La administración Pública Ejemplo De estas Contradicciones La encierra El famoso Artículo 55 Que limita La efectividad De ellas esenciales Para nuestra Institucionalización Como la ley 1491 Sobre servicios Civiles Carrera Administrativa Sinjus En su afán Por orientar A la sociedad Dominicana Y contribuir A un diálogo Fructífero Con los poderes Públicos Elaboró Una propuesta Razonada Que introduciría Cambios En la composición Y funciones Del Consejo Nacional De la Magistratura La creación La creación Del Consejo General Del Poder Judicial Y la Reforma Del Estatuto Del Ministerio Público Entre otras Iniciativas Que buscan Fortalecer La institucionalidad Democrática Asimismo Proponemos la creación De la jurisdicción Constitucional Bajo la forma De una sala Constitucional En el seno De la Suprema Corte de Justicia Con su ley De procedimiento Constitucional Que conjuntamente Con la formación De la jurisdicción Contencioso Administrativo Y Tributaria Son las garantías Efectivas De la seguridad Jurídica Nacional Rezagos Persistentes En varios sectores Importantes De nuestra vida Institucional Como es el Desmesurado Crecimiento De la división Territorial En pequeñas Parcelas Que desangran El presupuesto Nacional Y atomizan Nuestras perspectivas De crecimiento Con tantos Nuevos distritos Municipales Municipios Y provincias Haciendo ineficiente E improductivos El uso De los escasos Recursos Asignados O en la necesidad De que el Congreso Nacional En su funcionamiento Exprese Con más claridad El interés Nacional Por encima De las pugnas O conflictos Intra o Interpartidarios Que conducen A las cámaras A períodos Virtuales De estancamiento Dejando sobre el tapete Importantes Proyectos Legislativos Hemos dicho En otros eventos Que donde se refleja El cambio dramático En nuestras condiciones Ha sido En el aspecto Político Contando el país Con un sistema Electoral Que ha mostrado Su eficiencia Y capacidad De conducir Los certámenes Sin las agonías Y conflictos Del pasado En el ámbito Económico El país Ha crecido Incluso A ritmos Insospechados Aunque en ocasiones Se critica Que ese crecimiento No se ha reflejado En los índices Sociales De algunos Renglones Claves Como en el área Educativa La salud O la asistencia Social Que son De los más bajos En nuestro continente Estos aspectos Son aspectos Vitales Para asegurar El desarrollo Humano La seguridad La firma Y entrada En vigencia Del tratado De libre comercio Con Centroamérica Y Estados Unidos Es una nueva Ventana De oportunidad Que la historia Nos coloca En las manos Para superar Nuestras deficiencias Y ser competitivos Estamos por encima Del promedio Del continente En las áreas De derechos políticos Y libertades ciudadanas Como lo reflejan Los estudios recientes De instituciones Como Freedom House Sin embargo Seguimos por debajo De la media Latinoamericana En aspectos vitales Como inversión En programas sociales Y educación De acuerdo Con la UNESCO Los índices En esta materia Apenas rozan El promedio De la región Lamentablemente En nuestro país Los bajos niveles Educativos Han contribuido A que nuestra sociedad Se desaliente Y no vea En la educación La única vía Para que tanto El ser humano Como su sociedad Se desarrolle En el campo De la libertad Económica Y tomando como referencia A instituciones Como The Heritage Foundation The International Finance Corporation El Instituto Del Banco Mundial O el Fondo Monetario Internacional El país El país está Por debajo De la media De la región En la calidad De regulaciones Económicas En el costo Y la cantidad De días Que se requiere Para iniciar Un nuevo negocio O en la política Fiscal Solo en las áreas De política Comercial O control De la inflación El país Ha mostrado Estar por encima Del promedio Regional Pero ciertamente Donde quedamos mal En todos los estudios Internacionales Serios Como los llevado a cabo Por el Instituto Del Banco Mundial En el último lustro Es en el control De la corrupción Tanto pública Como privada Para todos los esfuerzos Inversiones Capacitación Cambio normativo Y coordinación Interinstitucional La persecución Investigación Y castigo De la corrupción No ha mostrado Avances significativos Pese a todas Las posibilidades Que ofrece la ley Y la nueva camada De fiscales Y jueces Comprometidos Con la democracia Y el imperio De las leyes Que hoy contamos Sin una voluntad Nítida De parte De todos los poderes Públicos De aplicar Una política De tolerancia De aplicar Una política De tolerancia Cero Contra la corrupción Pública Y privada Nuestras posibilidades De despegar Del atraso Y la miseria Se alejan Progresivamente Es evidente Que la falta De un sistema De controles Y consecuencias En la administración Pública Representa Uno de los puntos Más débiles De nuestro régimen Democrático Lo que en muchas ocasiones Se corresponde Y refleja En el sector Privado En los últimos años Finjus Ha insistido Que una cultura De la impuidad Ha permeado A todas las actividades Sociales Económicas Y políticas Del país La violación De la constitución Y las leyes Es constante Y son pocas Las consecuencias Que siguen A estos hechos Los crímenes Del narcotráfico El lavado De activo La trata Y tráfico De personas Amenazan Nuestra estabilidad Democrática Pero ninguno Es peor Que la corrupción Pública Y privada Que carcome Las instituciones Oficiales Y ha creado Un estilo De vida Y relación Entre las personas Y las instituciones Que de persistir Nos colocaría En el trayecto De nuestra Degradación Jurídica Social Política El peor De los indicadores Fue conocido Desde hace menos De un mes Cuando el estudio Cultura Política De la Democracia En República Dominicana 2006 Encontró Que el 79% De los dominicanos Creen que hay corrupción En las instituciones públicas No somos ajenos A los valiosos esfuerzos Que las instituciones Del sistema De justicia Han realizado Para ponerse A la altura De las expectativas De la sociedad Dominicana Que espera Con paciencia Que el brazo De la justicia Alcance A todos aquellos Que desde Desde el Estado O desde el sector Privado Se han enriquecido Ilícitamente O han quebrantado Nuestras leyes Con propósitos Políticos O particulares Atentando Contra la dignidad De los demás Y destruyendo Los sueños Y las esperanzas De las personas Individuos Y por tanto De la sociedad Finjus Siempre se ha expresado A favor de juicios Apegados Al debido proceso Con todas Las garantías Para que los imputados Ejercan Plenamente Su derecho De defensa Y se respete La presunción De inocencia Y al mismo tiempo Que la sociedad Dominicana Víctima De todas Esas inconductas Sea reparada Moral Inmaterialmente Si la ciudadanía No cambia Su percepción De que la corrupción Campea sin control Y que hay sectores Poderosos Que impiden Que la justicia Castigue a su responsable El Estado Como órgano De control Perderá su autoridad Abocando a las naciones A la anarquía Y al caos El Congreso Debe también Proceder De inmediato A reformar La ley Que rige Las declaraciones Juradas De los funcionarios Públicos De forma Que exista Un control Social Y legal Efectivo Sobre la conducta De las personas A las cuales La sociedad Les delegó Un mandato De representación O les asignó Funciones De administración Del patrimonio Y del tesoro Nacional Seguiremos Apoyando La amplia Difusión Y aplicación Estricta De la ley Del libre acceso A la información Pública La más importante Herramienta Para ejercer Vigilancia Sobre el Estado En el manejo De los recursos De todos nosotros Esta ley Ayudará A consolidar Los avances Que en materia De rendición De cuentas Se han producido En los últimos años En ese mismo tenor Es una alta prioridad Que la Cámara De Cuentas Y la Contraloría General De la República Ejercan sus funciones Con total independencia Y sin temores Como nuestros ojos Sobre la administración Pública A lo interno Y a lo externo No menos importante Es el rol Que está llamado A desempeñar El Departamento De Prevención De la Corrupción Administrativa Como órgano Persecutor De la corrupción Pública Y privada Otro de los temas Es lamentablemente Un riesgo De cada día Y donde la inversión Y la seguridad jurídica Sufren tropiezos Cotidianos Como ciudadanos Nos apena el torrente De violencia Que a veces llena Las calles De las principales ciudades Y la hazaña Con que los delincuentes Actúan En este sentido También nos preocupa Cómo la respuesta Muchas veces A actos de violencia Se convierten También en acciones De violencia Estamos Poco a poco Aceptando La violencia Como respuesta Para contener La violencia Es innegable Que los programas Estatales Dirigidos Al combate De la delincuencia Como barrio seguro Han logrado éxito Pero creemos Que aún No son suficientes Y merecen ser Reforzados Desde una perspectiva Integral Así como predicamos Una política De combate directo Contra la corrupción Y la delincuencia En todas sus manifestaciones Debemos comenzar A poner atención A cómo prevenir Y solucionar La ineficiencia De actores De los organismos Llamados a perseguir E investigar Dichos crímenes Como parte De la solución Tenemos que devolver La dignidad A ese gran número De jóvenes Que ingresan Al mercado laboral Para proveerles Oportunidades De trabajos Dignos Y estables Donde puedan Desarrollar Sus habilidades Y una carrera Laboral Exitosa Ya que sin Inversión económica Y social Es imposible Lograr esos objetivos Solo en el marco Del fortalecimiento Del Estado De derechos De la eficiencia Del sistema De justicia Del imperio De las leyes Y el respeto A la Constitución Podremos enfrentar El crimen Organizado Y daremos Nuevo vigor A la defensa De los derechos Ciudadanos De los cuales Destacamos El derecho A una vida Digna A la propiedad De todos Los seres humanos Como dos valores Esenciales Que deben ser Salvaguardados Por todos Nuestros representantes Y funcionarios Nuestro compromiso Es también Por seguir Impulsando Los procesos Que estimulan El acceso pleno De los ciudadanos A la justicia Son datos Incontrovertibles Los que reflejan Los estudios avanzados Que hemos realizado Que dan cuenta De las dificultades Que la población Tiene para el acceso A la justicia Por ello Las víctimas De los delitos En muchas ocasiones Siguen estando Y satisfechas Con los procesos Penales A pesar De los grandes Cambios Que hemos ayudado A introducir Desde la puesta En vigencia Del código Procesal Penal Es cierto Que los imputados Cuentan Con mejores medios De defensa De sus derechos Pese a que Persisten dificultades Para el ejercicio Pleno de los mismos En especial En cuanto al alcance Y la oportunidad En que son ofrecidos Señoras y señores El equipo De juristas Y empresarios Que me acompañan Al inicio De esta nueva jornada De crecimiento De nuestra fundación Está comprometido A mantener Y profundizar La misión Definida En 1990 Y enriquecida Por los sucesivos Consejos de directores Que nos antecedieron El activo Más importante De esta institución Está compuesto Por la confianza Y la credibilidad Que la sociedad dominicana Ha puesto en nosotros Ello constituye Una responsabilidad Y un compromiso Que no será defraudado Por quienes estamos Hoy ante ustedes Recibimos una fin Tal como se refleja En el informe De la gestión Del Consejo De directores Saliente Rendido Por don Juan Zulibonelli Con un alto nivel Técnico y profesional Con renovadas relaciones En las instituciones Estatales Y los medios De comunicación Y una bien ganada Trayectoria En la defensa De garantías Y derechos De todos los ciudadanos Celosos de la fortaleza Del Estado de Derecho Y afanoso En poner su hombro En todos los programas Y proyectos Que implican un avance En el proceso De consolidación De nuestras instituciones Democráticas Este es el norte Que guiará las actuaciones De este Consejo De directores Y que marcará El paso Del equipo de Finjus Proyectar los valores Y principios De esos juristas Y empresarios Que fundaron Finjus En el 1990 Y que en su reciente Asamblea General Del 2 de mayo pasado Expresaron su compromiso De mantener Resguardar Y desarrollar Los lineamientos Estratégicos Que nos han caracterizado Apoyaremos Todas las iniciativas Que desde la sociedad Se encaminen En hacer más visible La presencia De las organizaciones Ciudadanas En la discusión Y aporte De las políticas públicas Seguiremos Profundizando Internamente En las capacidades De generación De un pensamiento Constructivo Y crítico Sobre la realidad Del orden institucional Y en especial Del sistema de justicia De nuestro país Forraremos Un think tank Más moderno Con publicaciones Más actualizadas E investigaciones De mayor análisis Simplitud Fomentaremos Un clima apropiado De respeto Que haga posible La seguridad jurídica Con instituciones Fortalecidas En el cumplimiento De sus obligaciones Como único medio Apropiado Para el desarrollo De un sistema Productivo Sano Y vigoroso Este es el camino Como se construye La democracia Con la participación De todos Contamos con ustedes Para seguir apoyándonos En este esfuerzo Y en especial Agradeceremos Siempre La colaboración De los organismos De la cooperación Internacional Que confían En nuestro equipo Técnico Para implementar Sus programas Y proyectos A nivel nacional Estaremos muy cerca De nuestros patrocinadores Locales Y la red de empresas De primer nivel Que han dado Sostenibilidad A este esfuerzo Y continuaremos Proveyendo Educación Continua Y capacitación De alta calidad A los cientos De abogados Y profesionales Que son usuarios De nuestros programas Reiteramos A todos ustedes Nuestra alegría Y agradecimiento Por habernos Acompañado En esta nueva jornada A todos Muchas gracias Y a ustedes Amigos televidentes Les decimos Hasta el próximo domingo En donde estaremos En un nuevo conversatorio De la Fundación Institucionalidad De Justicia Hasta entonces